Por quinto año consecutivo, el Ministerio de Salud lanzó un concurso para que alumnos desde el séptimo año básico hasta segundo medio dejen de fumar. La iniciativa se hace en conjunto con el Mineduc y pretende aminorar la cantidad de estudiantes que sufren tabaquismo. Lamentablemente Tarapacá tiene estos récords negativos de tener un gran consumo de parte de los jóvenes, así que el desafío grande es reducirlo y ojalá mantenerlo en el tiempo. Nuestro país tiene medalla de oro en mujeres adolescentes fumadoras a nivel mundial y primer lugar en hombres adolescentes fumadores en Latinoamérica. Récords alarmantes especialmente para nuestra región que lidera las cifras a nivel nacional. Los profesores, la comunidad educativa en general, no solo los profesores sino que los asistentes de la educación, los padres y apoderados fundamentalmente, lo que tienen que hacer es contribuir a que los niños aprendan a ser autónomos y sean capaces de decir que no frente a todos estos flagelos que finalmente lo único que hacen es complicarnos mucho la vida, ponernos un costo muy alto porque esto se traduce en enfermedades, en dolencias, en dificultades. Quienes resulten ganadores tendrán ayudas económicas para hacer giras de fin de año y otros incentivos económicos. Alumnos de diferentes cursos manifestaron su rechazo a fumar, aunque reconocen que algunos de sus compañeros sí lo hacen. No me gusta porque igual cuando uno es más grande como que le hace mal para los pulmones y le puede dar cáncer. ¿Qué tienes? Tengo 12. No me gusta y hace mal para los pulmones porque todos los chilenos casi fuman. ¿Ya? ¿En qué curso vas? Séptimo. ¿Séptimo? ¿Pero tienes compañeros que se fuman? Sí. Hace mal para saludos. ¿Tienes compañeros que se fuman? Sí, pero no sé si fuman. No sé, porque he escuchado que se hace mal para los pulmones y esas cosas, por eso no fuman. ¿Tienes compañeros que se fuman? Sí. ¿Sí? ¿Y te juntas a veces con ellos y están fumando al lado tuyo? No, cuando están fumando no. Según estudios del Ministerio de Salud, un 50% de los adolescentes no tienen la intención de dejar de fumar y dentro de este grupo se prioriza fumar en la mañana al despertar antes que desayunar. Además, 40% de los alumnos de séptimo a cuarto medio sufre de tabaquismo. En el concurso Elige no fumar se incluye al profesor, quien deberá también dejar de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!